A ver si puede, a ver si oigo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si puede, a ver si oigo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán Ya me cante, ya no va más, quiero ser libre y volar Chiquita brava, te animás, vení conmigo, acá está lo que buscar Dale vos cantar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final A ver si puede, a ver si oigo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten